Buenas noches, un aplauso para Jorge Martínez. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Jorge. Un gusto. Para que después veas el programa, ¿viste? En mi Facebook, fíjate el programa en vivo, que está el video en vivo del programa. La gente que hizo comentarios sobre esto, ¿eh? Sobre el tema este que estamos pasando. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias. Pasé una fracción del tema, porque en realidad el tema es un poco largo, pero pasé la última parte de él, el último track de ese tema. Muy lindo ese tema, la verdad, me encantó a mí. Sí. Viste que nosotros lo habíamos hablado en privado antes con él, porque yo digo, nunca había escuchado un tema así, sin melodía, ¿no? No tiene melodía. Esto es instrumental, claro. Claro. Rock progresivo sinfónico, ¿qué nos podés decir de esto? Bueno, la definición de rock progresivo sinfónico tendría que ser como ese rock progresivo nació por la década del 60, 70 con Pink Floyd, King Crimson, Jethro Tull, Emerson, Lacken Palmer, Camel y otros más, y es, por ejemplo. Y lo que es sinfónico es incorporarle instrumentos o orquestación, ¿viste? porque hay, en ese tema por ahí no sé, o se escuchó muy poco, o no tiene partes de cuerdas, por ejemplo. Hay otros temas que sí tienen cuerdas. Yo sé, después de que de este paso el link para que escuchen todo el disco completo. Perfecto. Y hay hay partes de cuerdas, por eso se se llama rock progresivo sinfónico. ese es el nombre del... ¿y cómo cómo se llama el disco que sacaste? ¿Cuál es el nombre? El grupo el nombre del grupo es Black Expression con dos S expresiones negras tenía otros en mente pero lo que pasa es que el productor ya me había dicho que estaban registrados y me dijo bueno le ponemos este y bueno está bien vamos para adelante con este nombre del grupo el el álbum se llama Regreso a Casa Regreso a Casa ese significado de regresar a los orígenes viste del rock progresivo de la década de 70 traté de incorporarle instrumentos de la época como por ejemplo el Minimook Mark 1 y ARP 2600 que son sintetizadores de la década de 70 80 Ajá ¿y cómo te manejaste ahora durante la pandemia? Esto lo hice durante la pandemia esos temas que tenía viejos de hace 20 años claro eligió estos grupos que él dijo ¿no? elegiste esos grupos que vos más te identificás para hacer esto no traté de copiarlo sino tratar de recrear ese rock de la década de 70 ¿viste? y darle un poco de poder porque suena un poco como si fuera un metal progresivo de Dean Friedler de Dean Friedler pero no es Dean Friedler ¿viste? por esas guitarras potentes los golpes de batería fuertes la presencia del bajo y le traté de hacer esa mezcla 70 con esta época bien ¿y acá se escucha esta música o en otros países? no, lamentablemente no se escucha no porque justamente hace 15 días estuve con un productor y me dijo vos sos un dinosaurio en lo que estás haciendo porque acá no se no se hace este tipo de hay muy poco los grupos progresivos que que hay en Argentina más se escucha en Estados Unidos y Europa estuve googleando ¿viste? y aparezco una treintena de páginas en internet con buenos comentarios ¿viste? más en Europa y ya me han llamado de una radio de Costa Rica ya hice tres entrevistas acá en Buenos Aires muy bien muy bien pero trato de seguir viste esta onda viste no 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 la voy a cambiar ¿hiciste algo por streamer que está tan de moda o no todavía? subí todo el ángulo completo a YouTube se puede encontrar como Black Expression con el loguito del hombre el dibujo caminando así yo lo vi yo lo miré hice también varios covers que me gustaban de la época como de Raz y eso o Emerson Alcan Palmer triunf mirá y y puse algunos demos del próximo disco que pienso sacarlo por ahí a fin de año a principios del 22 muy bien con la misma línea ¿viste? está perfecto ¿quiénes te acompañan en este camino musical? es un trío es un trío de unos amigos del barrio que decidimos hacer esto en pandemia viste ay que lindo nos agarró viste el año pasado y después de arruinar la casa tirar cosas limpiar ya no tenemos nada que hacer y nos juntamos y somos vecinos y decidimos hacer esto ¿cómo se llaman tus amigos? sabemos cómo se llaman también Pablo los que le ayudan claro ojo que es peligrosa no no le va a pedir el número de tus amigos no mentira es un chiste es por si necesitaban asesoría legal nada más hacía 100 piezas no para nada no les hagas no les hagas caso viste no estamos así que son tres personas los que te acompañan con esta música sí 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 los hicimos todo en todo casero nada en estudios de grabación lo hicimos fue todo a pulmón dentro de mi departamento con instrumentos y soft que pudimos recabar de internet para la parte de ensambles y sampler de algunos instrumentos y porque por ejemplo no podía conseguir un piano de cola pero hay temas que suenan por ejemplo martes de agosto empieza una introducción como ese como si fuera una orquesta un piano de cola y después sigue con un montón de instrumentos de cuerdas y eso no se puede no tenía que tener pero claro 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 es lo lógico y que instrumento a vos es el que más te gusta que te apasiona toco la guitarra ay que lindo y a tus amigos a pablo y a gabriel también teclados y batería ah mira bueno están todos con cada instrumento es un trío pero suena como si fuera una banda porque incluimos varias pistas de sampler viste escritas ay que lindo las que hemos hecho hermoso la verdad que es algo diferente ¿no? esta música es muy linda a mi me gusta mucho lleva su tiempo también ¿no? para que todo como que para que todo coincida si nos ayudó el año pasado estar encerrado las 24 horas nos ayudó porque si teníamos que haber hecho esto en tiempos normales por ahí no hubiese llevado un par de años de consulto aparte de de esta profesión vos ¿te dedicás a otra cosa? no si trabajo no soy analista de sistemas en una compañía de seguros pero la música es de tu rama es de tu rama es de mi rama yo soy técnico informático hace ya 17 años no te preguntaba porque nosotros hacemos muchas entrevistas y siempre le preguntamos el año pasado la pasamos preguntando en pandemia como se reinventaron ¿no? con todo este con todo este caos los músicos esta nueva modalidad que se que se que bueno que surgió ¿no? y cada uno tuvo que uno terminó trabajando de cualquier cosa menos de lo que uno ama lo que quiere y bueno gracias a Dios pudieron sacar esto adelante no y aparte para esta música se necesita mucha tecnología también si si claro por eso decía que tuvo que remodelar toda la casa ¿no? y todo lo que tuviste que hacer no hay mal que por bien no venga ¿no? no eso si claro si es verdad eso y la música yo la hoy si hubiese pandemia hoy estaba como un cable a tierra la guitarra ¿viste? podía hacer covers en casa sin subirlo a internet y esto me ayudó viste y este 21 también me ayudó también para hacer otros temas y y completé una hora para el próximo disco y bueno ¿cuándo lo vas a lanzar el próximo disco? ¿ya tenés fecha? y el productor me dijo esperá un tiempo pienso hacerlo a fin de año o los primeros meses del año 22 pero si hay alguna oportunidad podemos salir nuevamente te puedo hacer un anticipo de de algunos temas ¿viste? bueno sería genial antes de fin de año nos mostrás un poco yo creo que para fin de año va a ser calor y se supone que esta pandemia va a estar un poco más flexibilizada y vas a poder venir esperemos que sí como él es es solo puede venir solo en el sentido que él tiene que intentar ¿no? podés venir al estudio pero ojalá que Moni ojalá que puedan hacer como antes que éramos un montón acá ¿no? ojalá ya llegará ese momento esperá dos años como mínimo tanto vos decís tanto vamos a esperar a ver qué pasa vamos a ver como qué pasa estos meses bueno Jorge dejarnos las redes así la gente va va viendo lo que vos haces el tema de de este rock este diferente progresivo así que dejarnos también lo que te quería aclarar a ver el rock progresivo es que vos escuchás cualquier tema de rock y son todos cuatro por cuatro los compases pueden haber tipo vals con tres cuartos pero el progresivo distinto podés usar compases de tres cuartos cuatro cuatro seis octavos seis cuartos dos cuartos siete cuartos es infinito la variedad que podés y los tiempos van variando viste puede ir lento de repente va rápido y por ahí termina lento y son como historias o si vos escuchás el disco vas a ver que le vas a encontrar una historia no es todo todo lineal el tema buenísimo eso lo vuelve más interesante eso es lo bueno bueno te atrapa tengo un tema que dura veintidós minutos vos decís escuchás veintidós minutos un tema te digo que lo escuchás es muchísimo claro mirá que bárbaro que bárbaro así que bueno dejarnos las redes Jorge dejarnos las redes mi facebook es jorge martínez instagram tenés no tengo instagram pero te puedo pasar el link donde pueden encontrar el disco si a ver dale ya lo estamos yendo me pongo los lentes se llama triple w si y todo junto viajero viajero inmóvil punto com bien perfecto así que googlea la expresión triple w viajeros punto com así no viajero viajero inmóvil inmóvil punto com buenísimo buenísimo además estoy en en todas las plataformas de música como spot y dresser eso es importante ok aparezco también en amazon y en youtube estás en youtube también en youtube también lo encontrás en youtube con el loguito del hombre que está caminando y también hay otro pone black expression regreso a casa o si que se black expression guies o razz o lp marzo jorge porque ya nos tenemos que ir te mando un abrazo gracias gracias por estar gracias jorge un beso gigante un aplauso buena semana chau chau que eso que fue como uno acá nuestro operador está atento a todo yo quería claro quería hablar un minutito que estamos como saben queremos ayudar